Hola, saludos para todos. Hoy quería venir a compartir con ustedes una información súper interesante y educativa sobre el ingrediente Capixol. Capixol en sí no tiene una traducción en español. Es una mezcla, una combinación de muchos ingredientes 100% de planta y mayormente el trébolo rojo. Conocemos que el trébolo rojo tiene muchísimos beneficios y en este caso lo podemos usar para la salud de nosotros. Nuestro folículo. Si usted está viendo que su pelo o alguien que usted conoce que ama, el pelo se le está adelgazando, es decir, el pelo no tiene el mismo grueso de nacimiento, de cómo era su pelo anteriormente, o está habiendo calvicie, por favor, escuche esta educación que les voy a proveer sobre lo que el trébolo rojo, el Capixol, puede hacer para ayudar naturalmente. Tristemente, mucha calvicie y el agradecimiento del pelo es debido a que el folículo comienza a cerrar. Mucho antes de que podamos ver la calvicie, primero vemos el agradecimiento del pelo. Esto es siempre y es verídico. ¿Por qué? El folículo comienza a cerrar y en lo que ese folículo cierra, el pelo tiene que ir adelgazando para poder caber en ese hueco más pequeño, ¿verdad? Entonces, el pelo se va acomodando, se va ajustando al tamaño que tiene que ser para poder seguir creciendo. Desafortunadamente, si algo no se hace para parar, evitar que el folículo continúe cerrando, obviamente llega el momento que cierra completamente, porque hay muchos factores. Genéticamente, la salud, definitivamente los químicos que nos ponemos en el pelo, tristemente muchos ingredientes que hay en los productos que usamos que no conocemos, secan y dañan nuestro cuero cabelludo y nuestro folículo. Entonces, hay esperanza. Podemos naturalmente estimular que el folículo reabra. Es decir, es muy importante. Esto es algo que se tiene que tratar con mucha urgencia, porque el folículo llega a un punto que muere. ¿Cómo sabemos si un folículo está vivo o si ha muerto? Realmente he tratado de encontrar toda esa información. Es algo que me fascina y por eso les proveo esta información, pero no hemos podido encontrar donde digan una manera específica que podemos saber por seguro, ese folículo está vivo o está muerto. La mejor manera de determinarlo es si hay pelo en el área. Es decir, si una persona pues tiene el pelo, ¿verdad? En la cabeza, pero se le ve mucho el cráneo, ¿verdad? Porque ha perdido mucho pelo, porque tiene calvicie. Y muchas veces las personas piensan que la calvicie es falta de pelo. Es un error muy grande. Las personas dicen, ¡ay, ya no tienes pelo! No, sí tienes pelo. Lo que sucede es que el folículo está cerrado y, por supuesto, el pelo no puede salir por un folículo cerrado. Es decir, que el momento que podemos estimular el folículo a abrir, ese pelo vuelve a crecer. Estimulamos el folículo a abrir a su... Como era originalmente, ¿verdad? No podemos dar un pelo que no tenemos de naturaleza, pero sí el mejor, la mejor calidad de cabello basado en nuestra naturaleza. Entonces tiene el pelo la habilidad de volver a crecer con el grueso que tenía anteriormente. Si vemos que hay pelo en el área, una persona que tiene calvicie aquí, increíblemente, ahora que conozco de esto, noto muchas personas tienen calvicie como en un área, un huequito por aquí, un huequito por allá. Hay quien tiene mucha calvicie por todo el pelo. Mientras que haya pelo, haya folículos en esa área, lo más probable, lo he visto muchísimas veces, algo precioso, el pelo vuelve a salir, vuelve a crecer. Ahora, cuando vemos una persona que tiene tal vez una entrada, ¿verdad? Dónde decir no se ve folículo, la piel se ve así como mi frente, ¿verdad? Lo más probable que ya el folículo en ese caso está muerto, ¿ok? So, les quiero comentar el Capixol, ¿ok? Y cómo es que funciona. ¿Y por qué yo lo uso? Porque gracias a Dios no tengo adelgazamiento de pelo, tampoco tengo calvicie, ¿ok? Pero sí uso shampoos que contienen Capixol siempre porque fortalecen nuestro folículo, lo fortalecen para que no tengamos caída de cabello y lo fortalece para prevenir la calvicie, ¿ok? Ahora, cuando ya una persona tiene adelgazamiento, ya tiene calvicie, tenemos que dar un tratamiento de 100% Capixol adicionalmente, ¿verdad? Para ayudar que el cambio sea más rápido, más intenso. Y yo lo uso varias veces, lo usé cuando empecé mi tratamiento, ahora lo voy a empezar por segunda vez, porque estimula el crecimiento del pelo, es decir, hace que el pelo crezca más rápido. Entonces, ¿cómo usamos este tratamiento? Primeramente, dividimos el pelo, ¿ok? Buscando el cráneo, buscando los folículos, vamos directo al cráneo, no al pelo, ¿ok? Vamos a dividirlo y vamos a poner el pomo aproximadamente 5 o 6 pulgadas, no sé, no soy buena con los números. Y la meta es de aquí, ¿ok? De aquí, hacer el spray para que se sienta de aquí a aquí por lo menos, ¿ok? No es traer el pomo directo y hacer spray y que te chorre el líquido, no, no, no es la meta, ¿ok? Es un spray bien sencillo, lo utilizamos dos veces al día, donde usted tenga su calvicie, donde tenga más adelgazamiento, obviamente va a tratar esa área directa. En el caso mío, yo me lo pongo en todo mi cuero cabelludo porque estoy tratando de estimular el crecimiento. Tengo algunos pelos más adelante, un poquito más cortos que los de atrás, son los que más me estoy enfocando para coger todo mi pelo parejo. Estoy, es mi meta de tener tu hombre y pelo corto, obviamente es mucho más fácil, ¿verdad? Más sencillo. Hacer el spray se hace dos veces al día, puede ser en la mañana, en la noche, en la mañana, en la tarde, no importa, pero consistentemente dos veces al día, directo al cuero cabelludo. Les recomiendo, antes de usar el producto, que por favor, por favor, se tiren fotos de antes, porque los cambios son increíbles. Puedo compartir algunos con ustedes aquí, después de este video, de personas que yo conozco, personas que yo les recomiendo estos productos, algo tan increíble, poder ofrecer este cambio, porque sé que la calvicie, el cuero, el agradezamiento del pelo, y no verte el pelo como antes, es algo difícil. Y pues me da mucha alegría haber encontrado este gran producto, que naturalmente, sin efectos secundarios, puede ayudar con todo esto. Si tienen preguntitas, por favor, comuníquense conmigo, estoy a la orden, y les mando a todos un besote. Que tengan lindo día.